¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una mina, pero una mina de pozo, de pocito, literal. Platicamos la hora pasada a las 6, ahorita a las 7.23 de la mañana. Es un tambo con un mecate, con un cable de acero, en lo mejor de los casos, que descienden, descienden a los trabajadores uno por uno. Y ya abajo, algunos, me platicaba Adriana, de rodillas, en cuclillas, andan sacando el carbón, picando piedra. Estamos hablando, entonces, de una profundidad de 60 metros. Ahora bien, le pongo este gráfico. La mina, o el pocito, estaba a 30 metros del río Sabinas. A 30 metros, es decir, al lado del río Sabinas. Se presume que la filtración de agua habría venido justamente del río Sabinas. Se llega por un tiro a esta mina o a la profundidad de este pocito, por un tiro de 1.5 metros de diámetro. Y la profundidad puede ir desde los 30 hasta los 100 metros, que los familiares decían que esta era más o menos de 60 metros. Imagínate, 60 metros. Vamos a hacer un comparativo de un edificio de Saltillo. ¿Cuál es el más alto? Por la Torre Elite, ¿verdad? Para que usted vea la comparación justamente de estos 60 metros. Y decía un señor, Abraham, no, pero yo creo que están bien, tienen su salida de emergencia. No, señor, no tienen salidas de emergencia. Por el mismo pozo que entran, por el mismo pozo que salen. De ahí, de ahí lo grave de estos pocitos. De ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí.